y que no iba a haber celebración, pues un operativo en Santanita con 30 detenidos en una sola noche nos demostró lo contrario. ¿Quién estuvo en el operativo? Nuestra compañera Manuela Camacho. Y este es el momento de la madrugada en el que los intervenidos... La comisaría queda para allá, se quiere escapar. La comisaría queda para allá o ni siquiera tiene orientación, la pobre y la otra está ahí buscando bajar. Compruebanse. No, usted no tiene que comprobarle nada. El que tiene que dar explicaciones acá es usted y no a mí, a la policía. Estamos en estado de emergencia, la gente se está muriendo en los hospitales y usted aquí libando alcohol. La policía ha tenido que derribar la puerta ante la negativa de las personas y abrir la puerta para que pueda ingresar la autoridad. Hubo fiestas. En todo el suelo vemos cajas de cervezas, la decoración de la fiesta, evidentemente de cumpleaños, personas que no se han encerrado al interior. Mira acá unos parlantes, había comida en la fiesta, botellas de licor y cajas enteras. Mira, una, dos, tres, cuatro, cinco cajas. Gente que con alcohol encima pierde el control. ¡Suba, suba, suba! ¡Suba, sube! ¡Tómame! Lo tiene que probar. Lo tiene que probar. No te preocupes que lo vas a probar en la comisaría con una prueba del colón. Y otros que parece que la rubia bien helada los regresa a los mejores recuerdos de su infancia. ¿Qué ha pasado? No sé. No quiere hablar, dicen que es una persona reincidente. Otra de América aquí, ¿no? Otra de América aquí, ¿no? No faltaron las compis parranderas. No, 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 no. Sube, sube, sube. Porque cuando hay feriado, algunos no perdonan ni el estado de emergencia, ni el aumento de contagios. Estos irresponsables ciudadanos no se pierden la celebración entre amigos, a pesar de las prohibiciones de la ley. Caballero, por favor, avance. No grita, señor. Avance, por favor. Usted no está escuchando. Avance. Avance. ¿Qué harán estado tomando ustedes acá en la vía pública? No, no, no. Vamos en el carro. En el carro. Pero ya son más de las 11 de la noche. Estamos en toque de queda. ¿Qué pasó? Estamos saliendo ya con las Fuerzas Armadas. Y también encontramos ahí gente que están bebiendo. Gente que están jugando en la loza deportiva. Gente que están haciendo reuniones aglomeradas. La policía, la policía, las Fuerzas Armadas pasa a detenerlos. Se le lleva a la comisaría, se le pone su sanción. Al sexto día en un operativo conjunto de antijuergueritos de feriado, que en plena pandemia se pierden los previos al descanso patrio en el distrito de Santa Anita. En las previas a las fiestas patrias vamos a patrullar las calles. Empieza el toque de queda y con él, hora de patrullar las calles. La primera parada de la noche responde a un llamado desesperado de los vecinos que no logran descansar. A varias cuadras de distancia ya se puede escuchar la música retumbando las paredes. Desde acá se escucha la música. En este local estamos a punto de intervenir. Vamos a inmediato. Perdón, perdón. Mira las luces de fiesta. Ya han tapado el ingreso con un plástico negro para evitar que sepamos de qué se trata. Vamos a ingresar. Desde afuera las luces psicodélicas como de tono de electrónica en discotecas. De pronto, ante la llegada de la autoridad, la bulla se transforma en un silencio absoluto. Ha intentado apagar las luces que hasta hace un momento eran de fiesta. No les abran la puerta. No pongan resistencia. Huele fuertísimo alcohol. ¿Qué están haciendo ustedes acá reunidos en pleno estado de emergencia? ¿Están llevando a cabo una fiesta? No, no, no. Acá estaban celebrando un cumpleaños y las personas han desaparecido las personas al interior. Hay cajas de cerveza en el suelo, pero no quieren abrir la puerta. Muchísimo alcohol en todo el suelo. Vemos cajas de cerveza, la decoración de la fiesta, evidentemente de cumpleaños. Hay personas que no se han encerrado al interior. Mira acá unos parlantes, había comida en la fiesta, botellas de licor y cajas enteras. Mira, una, dos, tres, cuatro, cinco cajas. Como por arte de magia, los asistentes han desaparecido. Ni un alma en el salón de fiesta y sospechoso movimiento detrás de una única puerta. La policía ha tenido que derribar la puerta ante la negativa de las personas y abrir la puerta para que pueda ingresar la autoridad. Van apareciendo uno, dos, tres. ¿Qué pasó? ¿Por qué estabas reunida en pleno estado de la policía? Cuatro, cinco, seis y sigue contando. Señor, ¿por qué estaban reunidos? Cuéntenos, ¿qué estaban celebrando? No, no, es mi mamá, yo estaba durmiendo. ¿Estabas durmiendo y no escuchaste la música? ¿Por qué estabas reunidos en pleno estado de emergencia? Así tenga mi vecino, no. Está golpeando, además. La señora está un poco agresiva. ¿Esta es tu casa? ¿Qué está diciendo que salga? ¿Qué pasa, señora? ¿Qué pasa? En pleno toque de queda, más allá de las 10 de la noche, estas personas estaban haciendo tremenda fiesta que fue denunciada por sus vecinos. Han sido detenidos. No, se le ataban las drogas, se le ataban las drogas. ¿Por qué no indagas ahí a los pueblos jóvenes que están ahí que se están de hambre? ¿Qué tiene que ver el pueblo joven con que tú y respetes a tus vecinos en pleno toque de queda haciendo una fiesta? Es una casa. ¿Cuál es el problema? Es una casa. Es un toque de queda. ¿Cómo ustedes viven juntos? Sí. En ese cuarto. No, está bien. Pero nadie está haciendo... ¿No se ha hecho un turbe en la calle? Eso es una casa. No hay que decir un turbe en la casa. Es un pensante, ¿no se ha hecho un turbe en tu casa? ¿No se ha hecho un turbe en tu casa? Ellas son las leyes. ¿No vas a hacer un turbe en tu casa? Claro, no es en mi casa porque estamos en una pandemia mundial. No es en una casa. Escucha, de verdad. Tendrán que hacer el after party en este camioncito hasta llegar a la comisaría. Entre ellos, un menor de edad. Suba, 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 suba. ¡Vale, menor de edad! Suba, suba, suba. ¡Súbe, suba! ¡Súbe! 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 Mientras algunos destapan la felicidad en botella, otros prefieren prender sus emociones con otro tipo de sustancias. Entre copa y copa, a algunos se les pasó la hora en la calle. No grites, señor. ¡Avanza, por favor! ¡Usted me está escuchando, señor! ¡Avanza! ¡Avanza! ¿Señor, han estado tomando ustedes acá en la vía pública? No, no, no. Estamos en el carro. En el carro. Pero ya son más de las 11 de la noche. Estamos en toque de queda. ¿Qué pasó? ¿Dónde han estado tomando? No, no han estado tomando. ¿Qué? ¿Qué pasó con tu mascarilla? Señor, buenas noches. ¿Qué es la gentilidad de acompañarnos, por favor? Sí. Gracias, señor. Por favor. Perfecto. Lo bueno es que a pesar de ver un poco borroso, tienen memoria. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estabas fuera el toque de queda? Perdón, me ha faltado el respeto, me pareció. ¿Qué ha pasado? No sé. No quiere hablar, dicen que es una persona reincidente. Autores de América aquí, ¿no? 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 Hasta que les tocó subirse al camión de los detenidos. A ver, a ver la botella. Sube, sube, sube. Y no solo en combi, también los taxis parecen haberse convertido en el nuevo punto para las fiestitas al paso. Señorita, ¿qué ha pasado? Estamos en pleno toque de queda. Señorita, su mascarilla. ¿Estaban tomando alcohol, ustedes? Señor, ¿qué ha pasado? Su mascarilla. Dentro de un solo carro y compartiendo de un solo vaso la cerveza, para no perder las costumbres. Un solo vaso para las cuatro personas que fueron detenidas aquí. Algunos, el alcohol los entretiene. Otros, lo usan para olvidar las penas. Pero a estos, los hace entrar en negación. ¿No estaban tomando alcohol? ¿Esas cervezas no son de ustedes? ¿Esas cervezas no son de ustedes? ¿Cuál cerveza? La que está ahí. ¿Cuál cerveza? La que está ahí. Bueno, sácalo, sácalo. Sácalo. La acaba de grabar. Sácalo. Ahí está, ¿no la ve? No necesito sacarla, señor, porque es que usted acaso no la ve, está ahí. Sácalo. ¿Por qué se pone malcriado? ¿Tiene algo que oculta? ¿Malcriado yo? ¿Malcriado? Sí, malcriado. ¿Malcriado por qué? ¿Malcriado por qué? ¿Malcriado por qué? ¿Malcriado por qué? ¿Está mareado usted? ¿Ha tomado alcohol? ¿Bebé es tomado? Sí, lo había tomado. Ah, ya. Bueno, pues si tú lo dices. ¿Por qué está reunido con más de cinco personas? ¿Por qué? Porque usted me está diciendo que estoy tomado. ¿Tiene pruebas de que yo esté tomado? Yo no estoy afirmando que usted esté tomado. Usted me ha preguntado si aparenta, está de verdad, le digo que sí lo aparenta. Huele hasta aquí. Señorita, usted, ¿disculpa? Huele hasta aquí. ¿Que yo huele hasta ahí? ¿Esto huele de calidad? Acá hay cerveza, sí. Ah, bueno. ¿Está tomando? ¿Anda el caballito, chico? No, usted, no tengo que comprobarle nada. El que tiene que dar explicaciones acá es usted y no a mí, a la policía. Estamos en estado de emergencia. La gente se está muriendo en los hospitales y usted aquí libando alcohol. Y usted aquí libando alcohol. Con un camión repleto de detenidos, culminamos la madrugada en la comisaría del sector, donde algunos tuvieron problemas para mantener el equilibrio. Y este es el momento de la madrugada en el que los intervenidos, la comisaría queda para allá, se quiere escapar. La comisaría queda para allá o ni siquiera tiene orientación, la pobre y la otra está ahí tratando de bajar. Estos operativos que hacemos a diario, estamos en un estado de emergencia, estamos con esta epidemia que estamos viviendo a diario, con un dolor tan grande que pasa a las familias. Que lo pintoresco de estos personajes no le haga olvidar que están incumpliendo la ley en un momento crítico en el que más que nunca se necesita ser solidario. Salud, sí, pero no para el brindis, sino de la que hoy tanto necesitamos. Manuela Camacho está con nosotros. Manuela, el operativo previo a Fiestas Patrias, de verdad, que impresiona porque nosotros creíamos que esas Fiestas Patrias iban a ser sin celebraciones. Me exalto de solamente ver las imágenes como estaba en ese momento, de repente un poquito sobreexaltada, pero es porque realmente indigna, Mónica, ver cómo hay personas que no tienen un céntimo de conciencia, de empatía, pensar en el otro en este momento tan duro que estamos. Pero ni siquiera están pensando en sí mismos, porque los hemos visto que están tomando con un solo vaso, en un momento en el que todos sabemos que la saliva, nuestra saliva o la de los que están ahí, podría contagiarnos el COVID-19. Y sabemos que una reunión social es altísimo foco de contagio en estos momentos. Entonces, ¿qué explica? Diez personas reunidas en un cuarto bebiendo. O sea, ¿es realmente necesario hacerlo en este momento con los amigos, con la familia? ¿Es necesario? 45% de los contagiados en este momento se contagian en reuniones familiares y sociales. Imagínate. Ahora ya sabemos que esa es una cifra, ¿no? Ya que se ha publicado. Entonces, si sabemos, si el número de contagios no ha disminuido, ¿por qué lo hacemos? ¿Era necesario las fiestas patrias así, de esa manera? De verdad, indigna y da tristeza, Mónica, porque ni siquiera, o sea, 10 de la noche ya había fiestas en todos lados, ruido de los vecinos desesperados. Mientras que en una casa están ahí muertos de felicidad, en la otra la gente está mal, tienen a alguien enfermo. Es que además creo que es momento de tomar conciencia y de verdad tu indignación es como la de muchos en este país, Manuela. No solo es entendible, sino que además es precisa. Porque hay toque de queda, estamos en medio de una pandemia, hay 7000 contagiados en los últimos días, de un día para otro. Hay más de 200 muertos cada día. ¿Y tenemos algo que celebrar? Es la pregunta que nos hacemos. Únicamente, Mónica, ya para terminar, no nos vayan a decir ahora qué, no se puede tomar, no, no es eso, repetimos nuevamente. Si tú te quieres tomar una cerveza en tu casa, Mónica, tranquila, solita, o con las personas con las que tú convives y has pasado la cuarentena, está bien, ese no es el tema, son las reuniones sociales. Muy bien, Manuela, tú también.